Ahora hay protestas porque estaban haciendo jugosos negocios en la Comisión Federal de Electricidad, no sólo a costillas del erario, sino afectando al pueblo, porque al pagar más por la energía eléctrica que se les compraba a estas empresas, se tenía que aumentar el precio de la luz. Y también hay una campaña, hasta en los periódicos más famosos del extranjero, que íbamos a estatizar. No, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción, que existía en la Comisión Federal de Electricidad influyentismo, corrupción, sobreprecios, de todo. Entonces, se está ordenando. Y aunque sea toda la prensa mundial, boletines que se publiquen en toda la prensa mundial, y en buena parte de la prensa nacional y de los medios, no vamos a permitir la corrupción. Se acabaron los abusos. Y no es nacionalización. Es defender el interés nacional. Entender que por encima del interés particular, o de los intereses de grupo, por legítimos que sean, está el interés del pueblo y de la nación. Y ese es el propósito del gobierno. Esa es mi responsabilidad. Por eso proponete que voy a hacer respecto a lo que establece la Constitución, el artículo 25 de la Constitución. El que el Estado sea el que promueve el desarrollo en beneficio de todos. No. Un Estado secuestrado, subordinado, convertido en un comité a servicio de una minoría. No es el compromiso de que no íbamos a modificar las llamadas reformas estructurales, y en particular la reforma energética. Y lo voy a cumplir. Y estoy respetando los contratos en todo el sector energético. Pero estas medidas son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz. El precio de la luz. Porque no se le están quitando los negocios. No se le están suspendiendo los contratos. Es nada más buscar un equilibrio para que la Comisión Federal de Electricidad tenga las mismas condiciones que tienen las empresas particulares. Había todo un plan para arruinar, para quebrar a la Comisión Federal de Electricidad.